Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, tenemos fichaje confirmado, corte y fichaje confirmado más bien en este caso estamos hablando de un nuevo jugador para Los Ángeles Clippers, este equipo que tanto ha dado que hablar últimamente que no le ha ido nada bien últimamente tampoco, post incorporación de James Harden, post traspaso de Harden justamente el equipo no para de perder, desde que eso sucedió llevan 6 derrotas consecutivas 5 partidos en los que jugó Harden, todas derrotas también en este caso y que bueno, estaban necesitando un poquito de poderío interior, quizás en este sentido y a partir de esto, Daniel Teiss se convierte en nuevo jugador del equipo de Los Ángeles Clippers vamos a hablar un poquito de cómo sea la situación, de qué es lo que va a suceder de ahora en más y de quién es Daniel Teiss y qué le puede dar justamente al equipo de Clippers en este caso y si puede ser un jugador que a este super equipo, entre comillas, angelino, puede darle cosas importantes así que vamos a empezar con este video, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo y a ver, es información antes que nada de Adrian Woznarowski dice Woj, el veterano, pivot Daniel Teiss ha acordado un contrato, buyout con Indiana Payser es decir, ha acordado cortar el contrato, ser cortado, Indiana lo corta se ahorra un dinerito Indiana a partir de este corte, pero bueno, termina cortando a Teiss en este caso y ahora Teiss planea firmar con Los Ángeles Clippers, suponiendo que se aprueban las extensiones los Clippers recientemente perdieron al suplente Mason Plambly, dice Woznarowski debido a un esguince al ligamento colateral y estará fuera durante varias semanas estos son los detalles por aquí, estos son los que, lo que dice Woznarowski en este caso el centro de Indiana Payser, Daniel Teiss, acordó la rescisión del contrato despejando el camino para que firme un acuerdo de agente libre con Los Clippers una vez que apruebe las extensiones, dijeron Fuentes, ahí espían es decir, Indiana lo corta, pasan unas horas, digamos 48 horas pasan nadie lo reclamará, seguramente, y ahí Clippers se hará con el jugador se hará con los servicios de jugador, lo contratará por un contrato mínimo y se hará con los servicios, en este caso de Daniel Teiss se espera que Teiss supere los waivers el viernes y pueda unirse al equipo de los Clippers que se tambalea con 6 derrotas consecutivas desde la adquisición de James Harden sí, la verdad es que sí Teiss abordará la necesidad de los Clippers de tener tamaño en zona de ataque mientras esperan al regreso del pivot suplente de Mason Plumlee de un ejince de ligamento colateral de su rodilla derecha, en este caso a Teiss le quedan 6,78 millones de su contrato de 9,1 millones es decir, Indiana se ahorra 1,3 millones 1,3 millones se ahorra Indiana a partir de este corte y firmará un mínimo de veterano, pero rateado de 2,1 millones dijeron las Fuentes también en este caso Teiss va a ganar un poquito más de lo que hubiera ganado porque Teiss tenía contrato de 9,1 millones y en este caso va a terminar ganando 9,9 o sea, 800 mil dólares más va a ganar Teiss al fin y al cabo que también sale favorecido de esta situación los Clippers tendrán 15 puestos garantizados en plantilla incluido el base bidireccional George Primo que firmará contrato estándar hasta 24,25 según Fuentes Teiss de 31 años apareció en un partido de temporada para los Pacers quedando fuera de rotación en zona de ataque de un equipo joven que jugaba a un ritmo alto ha promediado 7,5 puntos 4,9 rebotes en parte de 7 temporadas con Boston, Chicago, Houston e Indiana Pacers la mejor racha de post temporada de Teiss llegó con los Celtics en 2020 cuando fue titular incluso en 17 partidos y promedió 8,9 puntos 7,1 rebotes y 1,2 tapas así que bueno, Teiss va a ser nuevo jugador de Los Ángeles Clippers está ya totalmente confirmado y es un jugador interesante que se une porque obviamente a Clippers era lo que le faltaba a Clippers justamente le falta un poquito de eso le falta un poquito de presencia interna tras la lesión de Plumlee Subak es el único pivot que tienen después pueden poner un ratito a Diabate pongamos por caso pero no es un jugador que esté a la altura pueden hacer las veces de pivot que es yo PJ Tucker por ejemplo incluso Terzman ha jugado de pivot muchas veces pero claramente no funciona y cuando tenés del otro lado a un pivot medio fuerte lo que sea claramente necesitas algo más y Daniel Teiss te puede en cierta medida dar ese algo más Daniel Teiss tiene 31 años como decía Woznarowski anteriormente 31 años y 200 y pico de días es bastante joven todavía es relativamente joven no es tampoco que sea especialmente alto mide 2 metros 3 6'8 en este caso puesto en pies así que a partir de esto no es que sea un pivot super grande no es que sea un pivot tipo no sé Shaquille O'Neal no, no es ese prototipo de jugador pero sí que es un jugador que te puede dar rebotes te puede dar presencia interna puede pelear con los pivot contrarios un poco más por lo menos de lo que lo hacen los pivots del equipo de Clippers a día de hoy no es mejor que Subac no, probablemente no pero para ser un jugador que te juegue 20 minutos por partido puede estar más o menos bien es un jugador que no hace tanto porque realmente no hace demasiado estaba teniendo muy buenas participaciones en el equipo de Boston Celtic por ejemplo bien digo en la temporada 21 o 22 jugó unos cuantos partidos incluso para Boston esa temporada en playoff ha estado también haciendo las cosas muy bien en el año 21 o 22 justamente jugando un montón de minutos minutos de suplente obviamente pero me lleva 12 con 5 minutos en aquellos playoff yo sé que no es mucho pero es exactamente lo que precisa Clippers alguien que te dé esos 15 minutitos capaz que son un poquito más de 12 capaz que son 17, 18 incluso pero es eso básicamente que pueda rebotear que pueda hacerse fuerte que sea más o menos inteligente como para pasarle medio bien la pelota a sus compañeros cosa que también puede hacer y como les digo cuando ha estado en cancha anteriormente por ejemplo la post temporada del 2019-2020 fue titular en muchos partidos promediando 9 puntos 7,1 rebotes dos de ellos ofensivos la verdad que ni tan mal 1,5 asistencia que para hacer un pivot no está nada mal es un jugador a tener en cuenta es un jugador que puede ser rendidor es el típico jugador que bueno lo tenés en el banco de suplentes y el tipo te puede aportar algunos minutos medio buenos dentro de todo además no hay que olvidar también que Teis estuvo en el equipo campeón del mundo hasta hace nada o sea el equipo campeón del mundo de Alemania contó con un Teis superlativo realmente fue clave Teis para ese campeonato fue realmente clave ganando equipos importantísimos además Alemania y Teis se hizo muy fuerte por lo que parecería que todavía tiene combustible en el tanque Teis como para aportar algunas cosas obviamente que Teis en la rotación de Indiana no encaja ¿por qué no encaja? porque Indiana es un equipo muy joven y que está buscando otras alternativas entonces a partir de esto un tipo de casi 32 años no encaja en los planes de la franquicia está claro que prefieren usar a Turner y en el banco de suplentes prefieren usar a los otros jugadores que puedan llegar a tener por ahí en la vuelta que son también bastante jóvenes tienen un par de pivots suplentes los Pacers que realmente pueden hacerlo más o menos bien más o menos igual que Teis y pueden rendir y pueden llegar a desarrollarlos entonces claramente no encajaba pero en Clippers la verdad que en Clippers sí en Clippers es claramente otra cosa en Clippers puede dar Daniel Teis todo su esplendor y puede mostrar minutos muy pero que muy interesantes desde el costado económico comenta Bobby Marks en este caso Teis tenía 7,8 millones también de dólares en su salario de 9,1 millones esta temporada con los Pacers garantizados es decir por eso lo han cortado en este caso su salario para la próxima temporada era opción de equipo por lo que los Pacers van a aumentar su espado de área 7,5 millones de cara a la próxima temporada esto aprobará las extensiones el viernes a las 5 pm Clippers tiene el mínimo de veterano pero rateado 2,179 para ofrecer y si le van a ofrecer eso y como les digo casi que Teis va a ganar incluso un poco más de lo que ganaría va a ganar un poco más de dinero incluso y Clippers se va a llevar finalmente al jugador dice Bobby Mark también interesante los dos fichajes de Clippers elevan su nómina actual a más de 200 millones se unen a Golden State Warriors como los únicos equipos en la NBA con nóminas de más de 200 millones de dólares desde el intercambio escarden la factura de impuestos de los Clippers ha aumentado de 99,2 millones que pagaban de impuesto de lujo hasta hace más o menos 10 días o algo así ahora son 142 millones de dólares 142,3 para ser más exactos un dinero que bueno tampoco a Balmer le va a cambiar mucho la ecuación con todo lo millonario que es pero es un dinero más que va a tener que pagar el equipo de Clippers de cara a lo que se viene a partir de la incorporación justamente de Daniel Taze pero la verdad es que necesitaba algo así Clippers es real Clippers necesitaba ayer se vio además se vio que el equipo precisa un pivot suplente precisa algo de altura reitero capaz que no es exactamente lo que precisan en sí porque sí les vendría mejor algo por ahí más alto algo por ahí más defensor reboteador sí pasa que no hay ese es el tema no hay la gente me pregunta muy habitualmente ¿qué queda en la agencia libre? ¿qué hay que pueda hacer mi equipo? mi respuesta siempre es la misma nada la verdad que en la agencia libre no hay nada prácticamente hay muy poquitos jugadores podría haber sido un Arles Noel quizás algo por el estilo pero la verdad que yo prefiero a Taze antes que a Noel Noel es más defensor reboteador quizás pero el nivel es importante ya tenerlo en cuenta también a Taze por lo menos lo vimos bien justamente en el mundial y jugó bien y lo hizo de gran manera y fue muy regular y la verdad que en Arles Noel las últimas veces que lo hemos visto ha estado muy flojo y mucho más que eso tampoco hay la verdad el único pivot suplente ahí medio decente que puede llegar a ver es justamente en Arles Noel no hay más que eso entonces la verdad que para ir a buscar algún jugador de esa índole y si la verdad es que claramente prefiero prefiero en este caso a Daniel Taze sin duda alguna que lo prefiero a Taze y creo que le puede rendir bastante a este equipo de Clippers creo que le puede rendir realmente bastante a este equipo de Clippers al menos mientras vuelve Plumlee y después vamos a ver qué pasa o qué hace Clippers porque tampoco sería tan loco que bueno si Plumlee funciona de buena manera dejarlo quizás a Plumlee buscar alternativas capaz que poner a Subac en el mercado para encontrar algo más no lo sé pero Clippers va a tener que hacer cosas porque el equipo obviamente no va bien y opciones tiene el equipo de Clippers opciones claramente que tiene como para hacer algún que otro movimiento ¿no? y podría llegar a hacer algo yo creo que Clippers va a hacer algo Clippers va a hacer algo porque evidentemente el roster que tiene a día de hoy no es especialmente no es especialmente completo no es especialmente largo ha caído mucho la magnitud del roster a partir de la llegada de Harden y un PJ Tucker que no ha estado a la altura entonces buscarán alternativas tener a Tais por ahí bueno te da por ahí alguna posibilidad más de buscar alguna alternativa con alguna otra cosa y tratar de encontrar la vuelta a la situación no sé si lo lograrán la verdad pero bueno es una incorporación que se suma al equipo y que está bastante bastante bien por otra cosa por otra parte también otra cosita me gustaría decir me parece bastante curioso como se ha dado todo el desarrollo de los acontecimientos ¿por qué digo esto? porque se da la situación de que el equipo de Indiana termina cortando a Daniel Tais justo en este momento porque a ver Tais ya sabíamos que Tais no iba no iba a estar demasiado en situación en Indiana lo sabíamos de antemano pero que justo ahora justo ahora que Clippers necesita un pivot porque se lesionó Plumlee justo ahora lo van a cortar los peces a Daniel Tais es raro es raro la verdad no quiero ser mal pensado no quiero ser mal pensado pero es raro la verdad seamos honestos es raro porque si no lo querían a Tais ¿por qué no lo cortaron antes de empezar la temporada? lo hubieran cortado ahí ya estaba se hacían con un hueco en el rostro y podían ir a buscar alguna otra cosita más a la agencia libre o por qué no te lo quedas directamente quedatelo si es más o menos lo mismo un millón más un millón menos no te cambia la ecuación y lo podés tener como pieza de traspaso en todo caso ¿no? ¿por qué lo cortás? para ahorrarte ese millón de dólares para ahorrarte un millón de dólares estás cortando estás renunciando a tener una pieza de cambio de nueve millones y pico que puede ser interesante reitero cuando llegue la fecha límite para buscar algún traspaso o algo estás renunciando a eso para ahorrarte un millón de dólares no me lo creo del todo la verdad hay cosas que son raras así que bueno no sé reitero no quiero ser mal pensado no quiero ser mal pensado pero si fuera mal pensado diría que hay cosas ahí que están pasando bajo la mesa y que no sé si es muy normal sinceramente porque reitero me sorprendió el timing es sorprendente el timing seamos honestos es muy sorprendente ¿por qué lo corta ahora Indiana Atheis? no lo sé justo miren qué casualidad qué casualidad qué suerte que tuvo Clippers que precisaba un pivote y justo un equipo cortó un pivote así porque sí de buenas a primera y porque sí es raro pero bueno cosas que pasan en la NBA se dan a veces estas cosas quizás el jugador seguramente haya presionado para que esto pase te va a haber hablado por lo haciendo y decir bueno cortenme no me van a usar cortenme así me voy a los Clippers seguramente el jugador presionó no sé si alguien más presionó pero la verdad es que se dio todo de esta manera y para Clippers es interesante reitero Clippers necesita toda la ayuda que pueda de todos los jugadores de rol que pueda Clippers es un equipo que está muy mal armado a día de hoy es muy difícil armar un equipo con 4 estrellas y que el resto funcione y que el resto esté apto y encima esas estrellas juegan mucho tiempo juntas todavía y son todas titulares es difícil la verdad es difícilísimo ya juntar 3 estrellas muchas veces es incluso complejo pero 4 es re difícil y el resto bueno quedó un equipo más o menos la verdad y quedó un equipo con pocas variantes especialmente ese es el problema más que nada creo yo porque tenés muchos jugadores muy parecidos tenés a un Powell tenés a un Highlands son todos jugadores que ninguno defiende si lo pones con Webbrug con Harden que tampoco defienden mucho digamos tenés mucho perimetral todo muy parecido pivots no tenés prácticamente nada más que Subak con la lesión de Plambley entonces bueno dentro de todo no está mal pero sí que es cierto que bueno Clippers tampoco tampoco es que es el fichaje del siglo digamos tampoco es que Taze va a venir a solucionar todos los problemas y nada por el estilo pero sí que es cierto que bueno dentro de todo no está mal peor es nada la verdad y por lo menos van a tener un pivot suplente por lo menos para en algún momento puntuar lo que sea van a tener un pivot suplente que se maneja bien que se mueve bien tiene buen movimiento de pies es inteligente Taze maneja bien la pelota es un mix Taze entre Plambley y Subak probablemente no es tan malo defensivamente como Taze no es tan inteligente perdón no es tan malo defensivamente como Plambley no es tan inteligente como Plambley también no es tan bueno defensivamente como Subak pero Subak por ahí es más torpe es una especie de punto medio digamos que no está mal tener tampoco la verdad y si querés jugar de ratitos porque enfrentás un equipo medio grande y querés poner medio que dos pivots o algo así bueno Taze también puede hacer de a ratos a veces las veces de cuatro en Boston a veces lo hacía a veces jugaba con Horford ahí un poquito o jugaba qué sé yo no sé pero hay alternativas también para buscar por allí y ver a ver qué termina sucediendo no está mal reitero fichaje correcto nada del otro mundo pero por lo menos algo es algo si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima no estáis no estáis